Muy buenas a todos, hoy estamos aquí para ver el funcionamiento del transporte Vámonos con los autolados, a tope Sobre todo auto, hoy si que va a ser auto Bueno el caso es que ya tenemos 10 caminos construidos, vale No he puesto ninguno, pero ahí los tenemos He hecho este recinto, al final he decidido colocarlo aquí abajo He estado ahí fabricando el murillo, el suelo y demás Un solito de pajar rudimentario sin mucho dilema Así que he conseguido cuadrarlo bastante bien He visto que la carretilla no se puede guardar en ningún sitio Al igual que la carreta Ojo, la carreta no podemos construirla todavía Porque no tenemos investigado la actualización necesaria Pero no hay ningún problema, porque más adelante la veremos, seguro Así que nos vamos a centrar en lo que viene a ser la carretilla Hoy va a ser el día de las carretillas Así que vamos a venirnos para acá tranquilamente con nuestro bot Que no sé ni dónde le tengo, ¿dónde estás crack? A ver, mira por aquí andaba, por aquí correteaba Me falta 11.300, bueno aún me falta ¿Por qué? Porque el tema de comida para la siguiente investigación me refería El tema de comida está un poco ahí Bueno ya voy a aprovechar que vamos a estar en esta zona Y he conseguido un par de colmenas más Así que tengo aquí un constructor de paja Lo cual, lo que podemos hacer es cogerle y por aquí ponerle Eh, bueno No costé un constructor de pajas Pero lo mismo podemos hacer Bueno, luego, luego, luego volvemos Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle una, ¿vale? Que la vaya haciendo ahí tranquilamente 8 de paja cuesta Y luego ya veremos a ver qué hacemos con la vida Bueno, el caso es que nos venimos aquí Y necesitamos a un montón de bot Concretamente a uno Para que nos construya la carretilla Y a otro para que nos construya las canuas Las canuas sí que sé que se pueden guardar En el cajón Porque lo vimos en el capítulo anterior Así que vamos a ver Vamos a ver cómo nos lo planteamos Bueno, de momento vamos a coger a uno de los pequeñitos De hecho, espérate, crack Porque creo que le tenía A ver, darme un momento Fabricante de rueda decente Vale Correcto Nos venimos aquí Ruedas rudimentarias Estas son las ruedas rudimentarias Perdonad Ruedas rudimentarias son estas dos Vale, correcto Sí, vamos a pillar a uno por aquí Vale, le trincamos Le dejamos por aquí Le vamos a poner Espera, crack Te vamos a poner unas zapatillitas Vale Para que seas veloz como un gamusino Dirás, un gamusino es veloz No, para nada Pero bueno Ahí vamos a ser Tú vas a ser el constructor El fabricante Vamos a poner el fabricante de Carretillas Que no carretas Carretillas Vale Y el caso es el siguiente Necesitas dos estructuras de cuadrado Vale Pues vamos a ir a por las dos estructuras de cuadrado Lo mismo tengo que meterle Sí, pero bueno Ahora vemos A ver Vale Coge otra Vale Quitamos esta Viene A ver No vamos a hacer una producción De lo que viene a ser Una producción A tope de carretillas Porque no se pueden almacenar Con lo cual no me interesa Tener un montón de carretillas Así que vamos a hacer una cosa Vale Le vamos a poner que esto me lo haga Dos veces Va a tardar un poco más en construirla Sí, ya sabéis que yo soy muy fan De que las cosas tarden poco Cuando yo quiera algo Que sea así Pero en este caso Lo vamos a dejar así Vale Con lo cual Lo va a pillar una estructura Nos la va a venir a dejar Eso es Yo voy a coger dos Aquí cojo la segunda A él le voy a decir A él le voy a decir que coja una Que me venga A dejármela aquí Y vamos a hacer lo mismo Y es que lo haga dos veces Que incluso esto A ver Esto puedo hacerle Lo puedo meter todo en el mismo hueco También se ha dicho Te vienes aquí Te vienes aquí Te vienes aquí Te vienes aquí Lo coges cuadrado Lo dejas Coge rueda La dejas Vuelves a coger cuadrado Lo dejas Vuelves a coger rueda Lo dejas Con lo cual ya tendríamos Las dos ruedas Suelta tú la otra Carac Vale A lo cual nos vamos Al eje rudimentario Podemos utilizar Los ejes rudimentarios Pensé que nunca Lo íbamos a utilizar Esto me lo vas a hacer Una vez Al igual que la vara A ver Eje rudimentario Lo coges No Si lo guardo A lo mejor no me da Vale Vas a venir a dejarlo Me vas a coger Dos varas Vale Esto lo vas a hacer Una vez Eso lo haces una vez Y ahora me tienes que venir A coger Dos varas Tengo las varas caninas He ampliado todo esto A tres A tres cubos Vale De almacenaje Con lo cual están haciendo herramientas Todos como gorrinos Una Dos O bueno Espera Si yo te añado Esto aquí Yo en el inventario Tengo dos ¿No? Vale Venimos aquí Lo dejamos Y esto te lo añado Al grupo de dos De arriba Sería la leche No me va a dar por un poco Uno Vale Esto yo podría Ponerlo aquí Ponerlo aquí Esto aquí Esto aquí Y también me lo tienes que hacer Dos veces Vale Yo paro Haces así Y me fabricas una Vale Y ahí ya tenemos una Vale Y todo esto Me lo harías Eh Es que puedo no ponerle Nada No me lo puedo creer Saca del bucle esto Saca del bucle esto Y borrame esto Si lo pongo así Directamente Esto me lo hace dos veces Bueno si Me lo vamos a poner Que esto Me lo haga Una vez Y ya está Venga Vamos a dejarlo Tan que así Vale Aquí si se queda Entonces Vamos a comprobar Mientras yo juego Vale Esto me lo va a hacer Solo una vez todo Ese bucle me lo va a hacer dos El otro me lo va a hacer uno Y yo me voy a ir a jugar Con mi carretilla Ole Vale Salimos por la puerta Que es una de las dudas que tenía Si conseguiremos salir por la puerta o no Vale Entonces la cosa está la siguiente Botón izquierdo del ratón Tomar el control Control derecho del ratón Deja de controlar Vale Nos lo vamos a traer por ejemplo aquí Vale Porque ahora está la duda en ¿Qué puedo hacer yo con esta carretilla? Se supone que es para rellenarla de cosas ¿No? Entonces A ver Ok Vale Vamos a ver si conseguimos hacer el funcionamiento de esto Yo entiendo que Si yo cojo esto Y lo dejo aquí Me lo llena Uno de veinte Vale Puede aguantar veinte cosas De lo que sea O sea puede transportar En plan mansalva De veinte en veinte Con lo cual Si aquí tienes cien Te puede transportar veinte del tirón Sin ningún tipo de problema Cosa que está muy bien Pero claro Dices ¿Cómo hago para que coja Lo llene Se monte Suba A ver Lo suyo sería Para no complicarnos mucho la vida Es coger por ejemplo A este crack de aquí Que tengo aquí ¿Vale? Y tú vas a ser el Vamos a ponerle el Carretillero De setas Vale Voy a ponerle un nombre Entonces tú Carretillero de setas Quiero que hagas lo siguiente Engánchate aquí Bueno a lo mejor No es tanto Espera A ver Contra el botón derecho Ok Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver Tú vas a coger Las setas de aquí ¿Vale? Las vas a coger A manos llenas Y las vas a soltar Aquí ¿Vale? Claro Que Busca Una carreta Cercana Bueno vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Si veo que se nos complica Luego a lo fácil ¿Vale? Área máxima ¿Vale? Área máxima Así no hay problema Deje donde deja la carretilla La va a encontrar ¿Vale? Y todo eso Me lo vas a hacer A manos vacías O hasta que se llenen Le puedo poner Bueno Coges y tal Hasta que se llene La carretilla ¿Vale? Esto me lo vas a hacer Hasta que me esté lleno Hasta escucharlo Hasta que se llene Y que se llene Va a ser la carretilla Aunque se supone Que se pararía solo ¿Vale? Pero vamos a ponerlo así Entonces Una vez que esté Todo esto lleno Me vas a coger La carretilla ¿Vale? Igual El área es El área máxima A tope A tope Con tus carretillas ¿Vale? Vas a coger la carretilla Yo me imagino Que la carretilla A lo mejor También del uso Se rompe Cuidado con eso ¿Eh? ¿Vale? Cogemos la carretilla Vamos a dejarlo así Y te la vas a traer Claro Es que como hago yo Que la traiga hasta aquí ¿Y si yo hago así Con la carretilla? Movemos hasta caja ¿Vale? ¿Vale? Vienen por aquí A no ser En carretera Tarda un poco más De hecho Esto lo vallaré Para que no se meta Por aquí Y bordé ¿Vale? Y se mueve Hasta caja Claro Es que luego Hay que vaciar La carretilla Entonces Lo suyo sería Decirle Espera Hasta caja No te vas a mover Dios Espera Es que hay aquí Chao Es que hay aquí Cosas para aburrir Voy a hacer una limpieza Por aquí A ver Esto Fuera por aquí Esto Fuera por aquí Luego lo tiraré todo Y esto Por aquí Claro Que también puedo hacer Que cuando la carret Uno Que deje la carretilla Es que claro Podemos hacer mogollón de cosas Porque claro Podemos hacerlo como hasta ahora En plan De que el tío Venga aquí Llene la carretilla Se la lleve hasta aquí Y aquí la vacíe Vuelva a coger la carretilla Vuelva a venir hasta aquí Con lo cual Necesitamos muchísimos megas No nos va a dar Creo que no nos va a dar Luego otra opción es Para que veáis Esto es lo que estoy Barajeando Que Un tío recoja la carretilla Y la deje aquí ¿Vale? Luego Este La llene O sea Otro la llena Y Y poner a otro Que cuando esté la carretilla llena La coja Y la deje aquí ¿Vale? Y cuando vuelva a estar llena La coja Y la deje aquí Otro que cuando coja La carretilla Cuando traigan aquí La carretilla La coja La vacíe Otro que la coja Y la traiga aquí de nuevo O que este Que la lleve La deje ahí Cuando esté El inventario vacío Se la vuelva a traer Y jugamos con Un inventario lleno Inventario vacío Bueno, 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 bueno Se nos lía Se nos lía esto Bueno, de momento Tenemos hecho Que coja la carretilla Y la llene Cuando el cubo Este lleno, ¿no? Vale, esto es Cuando esté lleno Uff, que lío Ya verás Acabamos a liar Luego será muy sencillo ¿Sabes? Pero yo ahora mismo La estoy liando mal A ver Coge Coge de la caja La vacía Llena el carrito Coge el carrito Se lo trae hasta aquí Vale, de hecho Móntate Vale Lo vas a traer Hasta aquí Vale Aquí lo que sí Que puedo hacer Es que Tengo a uno Que está yendo Y viniendo A coger de esta caja Ese lo que le puedo hacer Es Que directamente Venga aquí Vale Esto me lo vas a hacer Un poquito Lo que vamos a salir, ¿eh? Esto Buscas la carretilla Me la mueves Hasta aquí Hasta Que la carretilla Este vacía Hasta que ya no haya Nada En la carretilla Se va a coger la carretilla Me la va a traer hasta aquí Hasta que esté vacía Y una vez que esté vacía Me la vas a mover Hasta aquí No sé si esto va a salir Yo 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 Por intentarlo Que lo quede Vale Hasta aquí Una vez que estás aquí Quiero que Sueltes la carretilla Esperas un segundo Desactivas Vale Y vuelves a empezar Vale Mueves ahí Hasta que la desgracia Luego te mueves aquí Todo esto Vale Sería Vale Cuando no puedas hacer esto Pasas a la siguiente Cuando no puedas hacer esto Pasas a la siguiente O de hecho Cuando no puedas hacer esto Pasas a la siguiente Una vez que estás aquí En este bucle Tiene que hacer esto Viene aquí La desactiva Y vuelve a empezar Manos llenas Vamos a ver Si esto sale Ojito eh No sé que va a salir De aquí Pero Pero vamos a ver Yo quiero vaciar esto ahora Por si acaso ¿Sabes? Porque he puesto Que la lleven allí Tal, 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 tal Vale Vamos a ver A ver que sale Madre mía Madre mía Le hemos puesto botas Porque no sé si le hemos puesto botas No le hemos puesto botas Pues espérate Vamos Vamos a poner Yo de momento voy a llenar Esto déjalo ahí Vale No está haciendo nada Vale Vamos a poner unas botas ¿Dónde están las botas? Aquí arriba a la derecha Vale Estoy hasta desubicado De todo lo que he pensado en un momento A ver Toma las botas Crack Que lo vas a necesitar Y no te pongo una mejora Sí Y una mejora energética De estas Por si acaso ¿Sabes? Toma pa ti Por hacer un poco gasto Vale Ahí lo tienes Crack Ilumíname Vale Pilla todo ¿No? Empieza a llenarla Esto hasta aquí Vamos muy bien Vale Vuelves a coger Con lo cual Vuelves a llenar Madre mía ¿Dónde va a ir con la carretilla? Niño Pero vamos a hacer una cosa Vamos a seguirle A mi modo Vale La carretilla ya se está llenando Eso está Esa parte está clara ¿Vale? La va Madre mía Chaval Pero chico Ojito eh Ojito Ojito Como llena Vale La has llenado Ya le llega a la parte complicada ¿Verdad? Vamos a salirnos de aquí Buscas la carretilla Activas la carretilla Y te tienes que mover Lo que no me ha hecho Es la parte de moverla A ver La activa y tiene que moverla ¿Por qué no mueves la carretilla? ¿Por qué no me mueves la carretilla? Porque la carretilla solo la mueven los colonos Cuando sean mayorcitos No, no En teoría Deberías de poder mover la carretilla Vamos No he visto nada al respecto Pero yo que sé Chico A ver Vale No puede coger la carretilla Porque tiene El inventario lleno Vale Perfecto Ahí está el fallo Tiene el inventario A ver Deja la carretilla Caraca Tiene el inventario lleno Entonces eso hay que cambiarlo Entonces ya no es hasta manos llenas Vale Vamos a ver Le he estado dando vueltas Y me he dicho Vamos a probar de otra manera Todavía no lo he probado Quiero hacerlo en directo Para ver que pasa Entonces la cosa es la siguiente Vale Lo que he hecho es Ponerle Que lo coja Vale Llene O sea coges una La sueltas Eso hasta que la carretilla Se llene Una vez que la carretilla Este llena Lo que va a hacer es Buscar la carretilla Engancharse la carretilla Y me la va a mover Hasta arriba Una vez que esté arriba Se supone que esto Lo tiene que hacer Hasta que se llene la carretilla O sea la coge La lleva hasta allí Y estar allí Hasta que se vacíe Una vez que no haya nada La carretilla Debería de Vale De moverse hasta aquí Y soltarse de la carretilla Y volver a empezar Podría ser También que se me está ocurriendo ahora Que allí Se desactive De la carretilla Coja las cosas Las vacíe Vuelva a coger la carretilla Y se vuelva a bajar Todos en una Podría ser Voy a darle otra vuelta A esto Voy a darle otra vuelta A esto Bueno Pues le he estado Dando un par de vueltas Y creo que estamos bien Para hacer la primera prueba De hecho Vente para acá Le tengo aquí arriba No lo he probado Vale Al igual que he dicho antes No lo he probado Vamos a ver Que tal sale esto Vale Os explico un poquito Lo que he hecho Bueno En primer lugar He cogido una seta La dejo en la carretilla Y le he dicho Que lo haga hasta que se llene La carretilla Vale Ahí Esperemos que este paso Lo haga bien Después De hecho Mira Vamos a ir haciéndolo así Vale Le he dicho Que vaya al almacenamiento Coja una Busque la carretilla Una vez que la encuentre Se mueve hasta ella Y después Y después la añade Vale O sea Coge uno Lo busca A esta y queda claro Me la haces O sea hasta que se llene la carretilla Esa parte debería estar guay Si no se queda con nada en la mano Ya veremos Después Me buscas la carretilla Te montas en ella O sea la activas No la coges con las manos Te mueves Nos vamos a venir hasta aquí Te mueves Hasta ese cuadrado Por ejemplo Que tenemos ahí Con la oficina roja Después Buscas la carretilla Este a lo mejor Esta opción Se podría quitar Pero bueno No pasa nada De momento la dejamos Buscas la carretilla Y te desactivas No tendría que buscarla Porque se supone Que ya está enganchado a ella Con lo cual Solo sería desactivarse Pero bueno Eso lo dejamos para luego Por cierto Antes de nada Os digo que he añadido Un chip de memoria Vale Le he quitado Lo de la energía Esa Y le he puesto Un chip de memoria Si no esto no me da Vamos Ni de bla Entonces Después de hacer eso Y ya venirte hasta aquí Y desengancharte De la propia carretilla Lo que me vas a hacer Es Buscas la carretilla Te mueves a la carretilla Que supuestamente Se ha desactivado Bueno si Pero hay que buscar la carretilla Pero bueno Da igual Busca la carretilla Se mueve hasta la carretilla Coge las cosas Las vacía en esta caja Vale En esa caja Hasta que en la carretilla No haya nada Vale Después Te buscas la carretilla De nuevo Te vuelves Pues te mueves La buscas La ves Vas a por ella Te vuelves a enganchar Y te mueves Hasta el cuadrado De abajo Lo cual Te desactivas de ella Es decir La sueltas Y vuelta a empezar Yo creo que da Vale Vamos a poner esto así Vale Le he puesto Le he dejado la zapatilla Le he puesto un chip de memoria Porque si no Esto no da No da No da No da Vamos a ver que tal Vamos a ver Chan 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 La primera parte Lo bueno es que al cogerlo De una No se va a quedar con nada en la mano ¿Vale? Es un poquito más lento el proceso Si Pero no se queda con nada en la mano Así que creo que esto pinta todo muy bien ¿Vale? Vamos a ver Enganchas Dejas Enganchas Dejas Enganchas Dejas Venga Ahí Tardamos un poquito en este proceso Pero no pasa nada Creo que merece la pena La espera Esto ya tiene que estar llenando No se cuanto son 20 setas Pero es que 20 setas en esa carretilla Vale Vale Hasta aquí va bien Engancha Y se pira Mírale Tan 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 Y además Bordea Bueno ahí se ha metido un poquito por el camino Pero está bien Llega allí Se ha desenganchado Trinca Por favor Increíble Eso se merece un like Y si no estás suscrito No sé a qué esperas Después de ver esto No sé a qué esperas Y se supone que Bueno ahora voy a hacer una cosa Porque vamos a venir a echarle una mano Vale Si le entran He activado He echado dos cajas más De comida de setas Para que vaya aumentando todo Que de hecho como veis Lo tengo todo hasta arriba Ahí parado Para otro vídeo más adelante Así que en principio Tarda un poquito más Pero deja veinte setas Cosa que está muy bien Vale Sigues Eso es Lo haces de una Vamos otra Dale caña Vale Ahora Coge la carretilla Bueno 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 Niño Bueno 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 Que empieza el proceso Vale Sigue 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 Para Se baja Y comienza de nuevo ¿Por qué no comienza de nuevo? Ahí me has dejado mal Ahí me has dejado Carachufla Busca carretilla Mueve Y se desactiva Y comienza de nuevo Vamos a hacer una cosa Esto vamos a ponerlo Que cuando no puedas mal Porque esto me lo hace siempre No te he dicho que Bueno a ver Yo me imagino Que a lo mejor No me lo ha hecho Porque No porque esto esté lleno ¿No? A lo mejor cuando tenga A ver Vamos a dejarlo activado Veremos a ver Veremos a ver Lo deja ahí Rellena Perfecto 96 Coge la carretilla Nos volvemos para abajo Vamos Ahora si se viene Ahora si se viene A ver 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 Y comienza de nuevo Perfecto Ya está Lo tenemos Listo Lo dicho O sea Es que eso se merece Un like Si es que no lo diga Si es que se lo merece Así que espero Que os haya gustado Ya hemos descubierto El funcionamiento De las carretillas Y en la próxima Más Adiós Chao Chao Que grande somos